Este miércoles el alcalde José Bernal comentaba sus gestiones con el Gobierno Autonómico para que, ante el incremento de la demanda ciudadana, el Costa del Sol retome las donaciones de médula. Así lo ha anunciado este jueves el propio hospital. Los interesados pueden ya dirigirse al área de extracciones de consultas externas para la donación. Una situación que se mantendrá mientras continúe el interés de los vecinos de esta comarca en la causa liderada por el joven marbellí, recientemente fallecido, Pablo Raez. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea tiene además previsto realizar una campaña extraordinaria para los días 18, 19, 20 y 21 de abril, trasladando la unidad móvil a distintos puntos de nuestra ciudad convertida en referencia como legado de Raez.